Tiene que trabajar, quizás la única manera que tenga garantizada de transporte público van a ser los buses del Transantiago. Recordemos que durante este sábado estaban funcionando, incluso habían algunos recorridos reforzados que estaban haciendo una especie de homologación de los recorridos de la línea 1 de metro, pero como se quemaron varios buses, al menos 5 durante la jornada del sábado, se decidió entonces suspender todo el funcionamiento del sistema de transporte en superficie, pues no se garantizaba ni la seguridad de los pasajeros ni tampoco de los conductores. Hay que, esperemos que no pase lo mismo el día de hoy, que al menos los buses puedan funcionar con una relativa normalidad. Claro, una segunda noche que mostró también algunos actos de violencia con presencia de las fuerzas armadas en las calles, pero también con el lado tal vez más oscuro de lo que ha sido estas jornadas, claro, para algunos de manifestación, para otros también, como vemos, con actos violentos, condenados por las distintas autoridades y también por el mundo político. Lo decíamos, ha sido la jornada más dura, más oscura a raíz de la información que pudimos ir entregando durante esta madrugada de estas 12 personas fallecidas en San Bernardo, en el supermercado Totus, el que fue, claro, en algunas horas saqueado y después incendiado, y es ahí donde se generan estos 12 fallecimientos y una tercera persona con riesgo vital que fue trasladada al hospital El Pino. Sí, y ahora ya estamos contando los segundos, específicamente 20 segundos, para que se acabe este toque de queda. El primero desde la vuelta a la democracia en un contexto de protestas, de manifestaciones con una connotación de fondo política también y social. Son justamente... ¡Gracias!